Porque yo vivo, pensando en ti Hace años que no venimos, pero conocemos, hemos estado muchas veces por esta tierra tan divina y la verdad es que aquí aburrir no te aburres, porque además siempre lo hablamos mucho Antonia y yo que Punta del Este tiene una magia muy especial, de hecho, no es que lo digamos nosotras que todo el mundo elige Punta del Este para pasar sus vacaciones, para estar porque creo que es un sitio maravilloso, además la gente es muy dada, la gente es muy entregada es muy amable, muy cálida y la verdad es que es un placer siempre estar por aquí Nos va a empezar con una canción muy tranquila que se llama Lujuria Tranquila, bueno el título para mí, me están mareando un poco, porque Lujuria tranquila, ¿para dónde voy? Pero tranquila en el sentido musical, es una balada, pero claro, se llama Lujuria, dice cosas Pero bueno, Azúcar Moreno siempre ha jugado un poco con la sexualidad, con las canciones eróticas pero es muy, muy bonita, le va a gustar Cuando hemos entrado aquí hoy en el Conrad, bueno en Joy, pero que para la gente que conocemos esto siempre va a ser Conrad, ¿no? Y cuando hemos entrado, que hemos llegado a recepción y nos ha dado como una sensación de decir, Dios mío, cuántos recuerdos, cuántas cosas, cuántos amigos cuántos momentos bonitos vividos en este lugar y es eso lo que, la sensación que hemos tenido hoy ha sido de corazón esa de volver después de muchos años que no venimos y encontrarnos de repente con algo que te es familiar, que conoces, que te gusta estar y eso es la sensación que hemos sentido hoy, maravillosa y preciosa de verdad Bueno, a los amigos de Canal 11, un beso muy fuerte la verdad es que ha sido, como he dicho ya, un regreso muy bonito esperamos que no sea el último ya, que retomemos de hoy para mucho tiempo y poder venir mucho tiempo por aquí porque nos sentimos realmente bien aquí Un beso, chao Pues nada, toda la gente de Canal 11, pues eso, que estamos encantadas de estar aquí que esta noche vamos a hacer lo de siempre, dar el corazón y que aquí estamos y que vamos a dar todo, todo, todo ¡Suscríbete al canal!